Como órgano del Estado llamado a ejercer el control de la investigación penal, el ejercicio de la acción penal pública y el cumplimiento de la legislación en el país, la Fiscalía General de la República rindió cuentas de su gestión ante los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los términos del despacho de los procesos en la Fiscalía se cumplieron entre el 92 y el 96%, la mayor cantidad con conclusiones previsionales acusatorias, ajustándose la solicitud de sanciones a la política penal, gravedad de los hechos, circunstancias en que ocurrieron y condiciones personales de los autores. Ese compromiso amerita un ejercicio profesional signado por el rigor, la transparencia y la objetividad, como aseguró la Fiscal Jefa de la República, Yamila Peña Ojeda, quien reconoció que aún no se alcanza la calidad esperada en todos los procesos que se remiten a los tribunales. Los ciudadanos prefieren la atención personal en el intercambio con nuestros especialistas. Para el restablecimiento de la legalidad, los fiscales dictaron resoluciones y en otros casos, realizaron acciones directas con las entidades responsables de su solución. En el 16% de los casos tramitados, las personas tenían razón en sus planteamientos. Ofrecer respuesta de forma personal a los ciudadanos es una indicación permanente en la Fiscalía, lograda en más del 95% en los años previos a la pandemia. Las impugnaciones a los pronunciamientos realizados se resolvieron siempre por el nivel superior y cuando correspondió, se revocaron las respuestas ofrecidas en lo fundamental por no abordar u omitir en la investigación todos los aspectos expuestos por las personas. Continuar trabajando en el completamiento de las plantillas del personal técnico auxiliar y lograr estabilidad en los cargos fiscales son misiones tan importantes como incrementar el control racional sobre las medidas cautelares, en especial la prisión provisional, y lograr un desempeño más efectivo en los actos de juicio oral. Sin duda, el reto fundamental para la Fiscalía General de la República es el tema del completamiento de la plantilla y de la estabilidad del personal. De eso se ha hablado. Y también se han adoptado una serie de medidas, como decía la diputada que habló con anterioridad, que van desde la contratación de estudiantes, con también la ubicación anticipada de los mismos, la enseñanza del técnico medio, que ya en algunas provincias se están realizando las primeras graduaciones y en otras se realizarán en el mes de noviembre, de esos estudiantes del técnico medio, que los fiscales somos sus tutores, que los recibimos en las prácticas y les estamos transmitiendo todo lo posible para que se enamoren de nuestro órgano y quieran en un futuro formar parte de nuestros colectivos de trabajo. En su dictamen, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos recomendó perfeccionar la gestión profesional y elevar la atención con apoyo de los gobiernos locales a los trabajadores de la Fiscalía con una labor meritoria en los últimos años. Sobre la gestión desarrollada por la Fiscalía es oportuno significar la labor constante realizada durante la pandemia de COVID-19 por todos los fiscales, su entrega sin límites para preservar la seguridad ciudadana y su enfrentamiento decidido a las acciones vandálicas asociadas a actos contrarrevolucionarios. Sabemos que tenemos por delante grandes desafíos, entre los que se encuentran mantener el completamiento y permanencia de las fuerzas, con la preparación profesional, política y ética que garantice el desempeño eficaz de sus funciones, elevar la calidad de la gestión fiscal, en particular en los procesos penales, informatizar procesos claves, consolidar la comunicación y contribuir a la cultura jurídica del pueblo, reajustecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación, alcanzar mayores resultados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida y hacerlos sostenibles. La fiscal jefa informó asimismo que en los próximos meses se presentará una nueva ley de la Fiscalía en la cual se ha trabajado con cientificidad y ratificó que la Fiscalía General de la República continuará trabajando en defensa del Estado de Derecho y Justicia Social proclamado en la Constitución. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.